Esta es la radio CDB Radio, motherfucker Y es que hay tanto falso y tanto bocón Tanto imbécil tras el mic, tanto maricón Tantos que hablan mierda en el salón Tantos con tanto ropero y poco corazón Y es que hay tanto falso en el barrio En escenarios, en beat, en estadios Hay tanto falso, picado, sicario Y no salen ni de su cuarto precarios Y son solo wannabe Hablan de la street sin salir No saben en realidad lo que hay por ahí Hablan mierda y ya no saben qué decir Sus mentiras, patas cortas y ya no pueden huir Aunque les duela, no llegan ni a la mierda de mi escuela Que vuelen de aquí o yo haré que les duela Preparate para la gran cita, la muerte algún día va a llegar Ya no encuentras seriedad, el don es muy poco estar Se tiene que ser selectivo para con los mejores lograrte rodear Esos raperos que no saben qué escriben Flow paciente Flow paciente Alú, es crash Sofocanmusic.net Shady Beat Radio La radio más cabrona del género Flow paciente Es crash MR que produce Así va Y es que hay tanto falso y tanto bocón Tanto imbécil tras el mic, tanto maricón Tantos que hablan mierda en el salón Tantos con tanto ropero y poco corazón Y es que hay tanto falso y tanto bocón Tanto imbécil tras el mic, tanto maricón Tantos que hablan mierda en el salón Tantos con tanto ropero y poco corazón Y es que hay tanto falso y tanto bocón Tanto imbécil tras el mic, tanto maricón Tantos que hablan mierda en el salón Tantos con tanto ropero y poco corazón